¿Es preocupante la ola de robos que se está viendo en nuestra ciudad? Pues sí, yo creo que sí, porque cuando uno es víctima, como quiera se siente el... ¿Cree que la autoridad ya no puede con esto? Pues espero que se aboquen a las investigaciones y traten de recuperar, o sea, si se puede, porque como yo hablé con los ministerios esa noche y me dijeron que la colonia esa está muy pequeña, que ellos pueden, a lo mejor pueden hacer algo al respecto, ojalá. ¿Sospecha de alguien acá? Pues supuestamente, pues ahorita no quiero hablar de eso, porque para que no entraspece las investigaciones, usted da como, bueno, a mil, mil doscientos diecinueve, a Eulalio Gutiérrez, a colonia de gobernadores. ¿Ya lo habían robado antes o no? No, es la primera vez, nomás me sotaqueron, de hecho yo soy músico y tengo instrumentos y nomás la pura tele se llevaron. ¿De cuántos pueblos? De entre cincuenta y cincuenta años. ¿Cuál es su nombre? A Manuel de Jesús Cepeda, San Lacer. ¿Cuál es su nombre?